Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal de Informática y Redes. Vamos a continuar con un video sobre como configurar nuestro Windows Server 2016 para promoverlo a un controlador de dominio. No olviden visitar mi página infored.com.co donde encontrarán clases y cursos personalizados. Vamos entonces a nuestra máquina virtual de Windows Server 2016. Y vamos, recuerden que tienen que tener un DNS previamente ya configurado, un DNS que funcione. Por ejemplo vamos a ver, aquí yo ya tengo una IP estática para mi servidor, que es esa 192.168.22. Y tienen que tener un DNS funcionando. Que en mi caso es infored.com. También debe resolver por el nombre. Perdón. Y ya, estos son los requisitos previos para poder hacer un controlador de dominio. Lo siguiente es hacer clic en agregar roles y características. Darle clic en siguiente. Siguiente. Verificar que este es el nombre de nuestro servidor. Eso lo podemos ver aquí. Servidor local. Mi servidor se llama SBR. No pueden tener el mismo nombre del servidor con el mismo nombre del dominio para poder hacer esto. Porque si no entonces va a decir que ya tienen un NetBIOS y va a ponerle otro nombre que no es el dominio. Entonces, por ejemplo, mi nombre del servidor es SBR y el dominio es infored.com. Anteriormente yo tenía como el nombre del servidor como infored.inforred.com. Y de esa manera entonces el dominio quedaba infored cero. Porque no pueden ser el mismo nombre de NetBIOS en los dos. Entonces vamos a darle clic en siguiente. Y acá vamos a elegir la opción de servicios de dominio de Active Directory. Es como si estuéramos configurando un Active Directory. Pero lo único que vamos a hacer es promover ese servidor a controlador de dominio. Vamos a darle clic ahí. Vamos a darle clic en agregar características. Nos muestra las características y todo lo que va a agregar este servidor. Vamos a darle clic en siguiente. Vamos a darle clic en siguiente nuevamente. Vamos a darle clic en siguiente. Y vamos a darle clic en instalar. Esta instalación se demora unos cuantos minutos. Entonces yo mientras eso instala voy a pausar el video momentáneamente. Y una vez terminada la completación de esta característica. Le damos clic en cerrar. O él se cierra solo y le vamos a dar clic en el triángulo. Y él nos dice que promover este servidor a controlador de dominio. Que es el objetivo de este video. Vamos a darle clic ahí. Vamos a darle clic en agregar un nuevo bosque. Vamos a poner el dominio. Es el nombre de nuestro bosque. Sería inforred. En mi caso sería inforred.com. En el caso del dominio que ustedes tengan. En el caso de ustedes. Clic en siguiente. Y esto acá también se demora un momento. Entonces otra vez lo voy a pausar. No sin antes decirles que en mi página. Inforred.com.co encontrarán cursos de informática básica. Redes informáticas virtualización. Informática para todos. Linux para todos. Word 2016. Servidores en Linux y en Windows. Y también. En caso de que no quieran los cursos completos. Encontrarán clases a su medida. De lo que necesiten aprender. Una vez que se habilita la opción de ingresar nuestra contraseña. La vamos a ingresar. Es recomendable que pongan la misma del administrador. Para que la recuerden fácilmente. Pero esta clave corresponde al administrador del directorio activo. O Active Directory. O del administrador del controlador de dominio. Vamos a darle clic en siguiente. Esto lo dejamos tal cual. No hay que prestar atención a eso. Siempre y cuando. Tengan el DNS ya correctamente configurado. Vamos a darle clic en siguiente. Y acá nos va a poner el nombre de NetVios correcto. En el video anterior. Cuando intenté. Me salió Inforred 0. Porque mi servidor. Se llama Inforred y no puede estar repetido. Ahora si salió de manera correcta. Vamos a darle clic en siguiente. Vamos a esperar a que cargue esto. También. Acá dice donde se van a guardar las rutas. Donde se van a guardar la base de datos. Las opciones de registro. Y la carpeta Xisbol. Que es la que uno puede compartir en red. Eso lo dejamos por defecto. Si fuera en un entorno real. Ustedes guardarían esto en unos discos externos. O en otros discos. Para custodiarlos. O para protegerlos. Vamos a darle clic en siguiente. Y acá es donde él va a corroborar. Que todo esté bien. Si ustedes tienen un servicio de certificado. Una entidad certificadora. Configurada. Les va a salir un error. Porque. Él va a configurar esto de acuerdo. Al DNS que tiene configurado. Si tiene un certificado. Un servicio de certificación configurado. Hay que. Quitarlo. Configurar el controlador de dominio. Y luego volver a agregar. Las opciones de certificación. Como en este caso. Yo no lo tengo así. Aunque. Espere yo verifico. Vamos a darle. Quitar roles y características. Les voy a mostrar exactamente cual es. Si tuvieran esta opción agregada. La opción de servicios de certificación. De Active Directory. No. Nos dejaría avanzar. En este caso. Él nos dejaría avanzar. Porque no hay ningún. Impedimento para ello. Acá. Esto vamos a darle cerrar. Esto era lo que. Lo que. Fue cuando agregamos. La característica. Vamos a darle clic en siguiente. Y él va a empezar a corroborar. Que no haya ningún error. Si no hay ningún error. Él va a salir en verde. Y nos va a dejar avanzar. Si hay algún error. Toca verificar. Cuál es el error. Pero no creo que haya ninguno. En este paso. Si lo voy a dejar. Que muestre todos los. Requerimientos. Para que veamos. Que no hay ningún error. y como pueden ver salió en verde todos los requisitos están correctamente configurados vamos a darle clic en instalar el equipo en esta ocasión se va a reiniciar varias veces se va a reiniciar solo o por nuestra petición y luego va a quedar listo nuestro controlador de dominio que es el primer paso de un directorio activo o un Active Directory a esto le vamos a crear un usuario para hacer pruebas posteriormente este paso lo voy a dejar también a que se complete para que no vayamos a cometer ningún error o bueno si podemos pausarlo porque esto realmente puede demorarse lo voy a pausar y voy a quitar la pausa cuando ya se vaya a reiniciar y en este punto ya parece que va a reiniciarse podemos darle clic en cerrar o el solo se va a reiniciar también no hay ningún inconveniente entonces esperemos a que se reinicie y cuando se reinicie volveremos nuevamente con el video y una vez que se reinicie ya ingresamos con un usuario que tenga posibilidades de administración o que se pertenece al grupo de administradores o directamente con el administrador esperamos un momento y bueno esperamos a que cargue y ya vamos a verificar que nuestro equipo es un controlador de dominio vamos a la opción herramientas y vamos a la opción de usuarios y equipos de Active Directory vamos a esperar a que cargue y acá está nuestro controlador de dominio acá podemos ver los diferentes grupos este computer son los equipos que en el video que sigue les voy a mostrar como vamos a unir un equipo a este controlador de dominio y acá podemos crear usuarios o podemos crear unidades organizativas o podemos crear grupos dependiendo de lo que queramos por ejemplo acá en el grupo usuarios vamos a crear un usuario más que es el que vamos a utilizar para los siguientes ejercicios entonces lo voy a hacer con mi nombre Juan Rodríguez el usuario va a ser Juan.Rodríguez que es la estructura que se utiliza en una Active Directory vamos a darle clic en siguiente vamos a crearle una contraseña que cumpla los parámetros que exige una contraseña de seguridad que es un carácter en mayúscula carácteres en minúscula y números vamos a decirle que la contraseña no expira y que no la puede cambiar vamos a darle clic en siguiente y en finalizar a este usuario vamos a darle propiedad vamos a hacerlo miembros de administradores para que pueda tener diferentes funciones pues con privilegiación vamos a darle comprobar nombres y lo vamos a agregar a administradores vamos a darle clic en aceptar aceptar aplicar y aceptar de esta manera ya tenemos un controlador de dominio con un usuario creado en el próximo video les voy a mostrar como agregar un equipo al controlador de dominio si te gusta el video manito arriba suscríbete al canal comparte el video del canal no olvides visitar inforred.com.co y nos vemos en el próximo video